Música Esta vez te hicieron una historia, porque ella no es de acá, de la capilla. Ella estaba en otra, pero como la adueñas, viajó a Buenos Aires y fue a vivir, mejor dicho, la dejó acá. Pero en realidad el día de la Virgen es de ella. Y la llegada, porque en realidad el día de la Virgen es el 16 de julio. Y esta es otra Virgen entonces? Es Virgen de Itatí también, pero como la trajimos de Itatí el 3 de julio, entonces le fijamos el día de la llegada. Ah, entiendo. Porque como el 16 de julio, hay por otros lugares, por otros lados. Claro, claro, porque si no hay mucha gente. Sí, justo ese día es demasiado. Así que ustedes tienen vuestro propio día. ¿Usan el mate todo el día? ¿Cómo es? A la mañana. Sí. Primero si tomo una hora de mate, no busco el desayuno. Ah, no, no tenés hambre. No tengo hambre, solamente al mediodía. Ah, mira vos, no desayunas solo mate. Solo mate. Ajá. Y después al mediodía, el almuerzo. Ajá. Y después a la tarde, sí, a la tarde ya busco el mate. Ya tengo que tomar mi mate amargo o acompaño a alguno con mate dulce. Ajá. Y eso es nuestra vida. Esa es tu vida diaria, digamos. No hay día en el que no tomes. Todo el día. Este es un cinto ancho. Qué bonito es. Que usamos en el campo. Ajá. Y esto es una tradición de gaucho que tenemos acá. Ajá. Ahí está el cinto y después está la bota. Bota de cuero. Ajá. Y después tenemos el ponchillo. ¿Cómo es el ponchillo? Es igual que un poncho que tiene todo fresco. Sí. Puede estar... Hay algunos que usan con la boina. Sí. Y hay algunos que tienen el sombrero que es a la... De la ancha. A la ancha, a la doce. Sí, sí. ¿Y vos qué sueles llevar? Y llevo... Tengo... Tengo la boina y el sombrero ancha. Lleva la virgen con el sombrero. No se hace. No se hace. Ah, no se hace. Es como uno entra en la iglesia y se saca el sombrero. Exactamente. Exactamente. Ah, entiendo. Stefano Hunter... Es como uno entra en la iglesia. Es como ella.